En la ciudad de Capiatá, la policía fue tras la búsqueda de una familia, un clan que se dedicaba aparentemente al robo de vehículos. Y para lograr detenerlos, realizaron cuatro allanamientos en simultáneo, Iván. Estamos hablando del clan Domínguez Marqués. Fueron dos allanamientos que se realizaron esta tarde en la zona del barrio Kenny, de la ciudad de Capiatá. Estamos viendo imágenes de circuitos cerrados de algunos de los golpes en los que utilizan un vehículo para levantar vehículos de la vía pública. Por eso estamos hablando de una banda de robacoches. Aquí vemos en imágenes este vehículo que efectivamente fue encontrado esta tarde en el primer allanamiento en el barrio Kennedy, de la ciudad de Capiatá. Allí detuvieron a dos hombres. En un segundo allanamiento logran la detención de dos mujeres. Dice la policía, agentes del departamento de control de automotores, que estamos hablando de una banda que realiza golpes en la zona de Asunción y el departamento central. Ya estamos observando imágenes de los allanamientos de esta tarde en los que cuatro personas finalmente quedan detenidas. Estamos hablando de Eliodoro Domínguez Marqués, Edgar Adam Baez Sosa, Vivian Liz Domínguez Marqués y Carolina Domínguez Marqués. Una persona con los mismos apellidos ya había sido detenido como un líder robacoches. Este último se había fugado incluso de una penitenciaría en una de las últimas fugas que tuvimos. Se logró la recaptura del mismo y ahora con este nuevo procedimiento la policía llega a la conclusión de que estamos hablando de una familia entera que se dedica lamentablemente al mismo rubro. Al frente de este procedimiento estuvo el comisario Cristian Amarilla. Estuvo también la agente fiscal Claudia Torres. Podemos escucharlos con los detalles tras la detención de los sospechosos. Bueno, queríamos escuchar Iván el relato porque no es muy frecuente escuchar que las mujeres también sean robacoches, ¿verdad? Algo que llama la atención dos mujeres. En las imágenes veíamos también que una de las mujeres, no sé si era la agente fiscal o quién, pero una con un bebé en brazos. En las imágenes del momento del allanamiento. Esta es una situación bastante atípica que también hay que resaltar, Iván, lo de la familia y que haya mujeres que estén robando vehículos. Sí, realmente fue un momento bastante fuerte en el segundo allanamiento. Las detenidas con criaturas en brazos se les da a conocer la orden de captura que pesa sobre las mismas. Y cumpliendo con todos los protocolos también se aguardó que un familiar pueda venir a hacerse cargo de las criaturas para que luego se dé cumplimiento a la orden de detención. La pareja de uno de los detenidos también tenía una, tiene una criatura en brazos. Ella estuvo allí en el momento en que su hermano y su pareja eran detenidos. Y ya luego queda prácticamente sola con este niño y entre las dos detenidas también hablamos de mujeres que tenían criaturas. Lo que dicen los investigadores es que estas mujeres han sido captadas en cámaras de circuito cerrado participando directa o indirectamente en los hechos de robos de vehículos. Es por eso que tras ser identificadas se da la orden de detención. Es así que cuatro personas fueron detenidas en los allanamientos de esta tarde de Sani. Impresionante las imágenes Iván y son exclusivas de Telefuturo. El momento en que se dan estos dos allanamientos y que se ven a las mujeres sospechosas de robar autos con bebé en brazo. La fiscalía interviniendo. Y esto que nos comentaba es una investigación que está realizando la policía y tiene aparentemente datos contundentes que comprometen a estas mujeres y a estos hombres. Y otras evidencias importantes que se incautan en estos allanamientos. Lo primero, el vehículo que aparece en los robos de los rodados. Además, objetos, elementos caseros que utilizan para forzar las puertas de los vehículos que levantan de la vía pública. Cascos, veíamos también un chaleco. En la parte trasera de una de las viviendas se han encontrado ruedas, auxilios, con lo que todo hace pensar que estos vehículos en muchos casos eran desarmados, modificados, cambiados con la chapa para luego volver a venderlos. Estamos hablando de un clan que se dedica a esto. Esto es en el barrio Kennedy de la ciudad de Capiatá. Habrá que ver si hay tentáculos porque por lo general operan con desarmaderos, por ejemplo, que también ahora busca dar seguimiento la policía. ¿Con quiénes conversamos, decías Iván? La fiscal Claudia Torres y el jefe del departamento de control de automotores, el comisario Cristian Amarilla. Encontramos bastante evidencia. Aparentemente es una banda de personas que se dedican a sustraer vehículos, al robo de vehículos específicamente. ¿Serían varios golpes en el departamento central que tienen identificado? En el departamento central asimismo. Es lo que me corresponde a mí en el barrio Loma Puta, la ciudad de Asunción. ¿Hasta el momento dos detenidos? Hasta el momento dos detenidos, sí. ¿La mujer está colaborando con usted, fiscal? ¿La pareja de uno de ellos? Sí, está colaborando. Está colaborando. Ella está con un bebé. Se le dio el mandamiento, se le dio a conocer todos sus derechos. Y todo esto está, por supuesto, también filmado como corresponde. Encontramos acá en el interior del vehículo esta llave maestra de fabricación casera que ellos utilizan para levantar los vehículos. También encontramos cascos, mochilas, algunos documentos que estamos revisando en estos momentos. En principio, este vehículo está relacionado al levantamiento de dos vehículos en la vía pública, pero conforme vaya avanzando la investigación no se descarta que estén involucrados a estos otros hechos por lo que usted mencionaba recién. Sí, asimismo, este vehículo, para ser más preciso, fue utilizado el jueves, amaneciendo viernes, en la jurisdicción de la comisaría Cuarta Lambaré, cuando se levantó un funcargo color perla. Llegamos a detener a estas dos personas que presumiblemente se verían en un circuito cerrado de un hurto agravado de vehículos. En la zona metropolitana y central son la señorita Carolina y Viviana Domínguez Marqués, las detenidas. Domínguez Marqués, apellido ya conocido en el ámbito de roba coches. Sí, así mismo, el aprendido que nosotros tenemos también, Eliodoro Domínguez Marqués, el hermano de ellos, también es otro fugado de la justicia, es Odilio Domínguez Marqués, que se había fugado de la cárcel de Oviedo.